Comprende los fundamentos de Docker y la gestión de contenedores. Configura Docker en diferentes sistemas operativos y maneja su interfaz. Despliega y gestiona contenedores para aplicaciones web. Trabaja con almacenamiento persistente y redes. Crea y administra imágenes Docker, incluyendo el uso de Dockerfile. Implementa escenarios multicontenedor complejos utilizando Docker Compose. Comienza ya el curso en Open Webinars.